El Evangelio de San Lucas Muy buen martes y continuamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículo 1a al versículo 15, 24. Un sábado Jesús entró a comer a casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, feliz el que se siente en la mesa del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que le dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos sin excepciones pensaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. El tercero dijo, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este irritado le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad, trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, señor tus órdenes se han cumplido y aún sobra el lugar. El señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entren, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados han de probar mi cena. Palabra del señor. Ciertamente el evangelio de este día es un evangelio que nos pone en una perspectiva en la cual se habla de esta generosidad de Dios. El señor que nos llama a cada uno a ser parte de este banquete del reino. Y el reino de los cielos se nos da con generosidad. Dios es misericordioso y compasivo. Pero uno tiene la opción de decir sí o no, como aquellos invitados que se excusaron y que dijeron, no, no queremos participar. Y también como aquellos otros a los cuales sale el sirviente a buscar a los caminos y que se abrieron a esta invitación que hacía este rey que invitaba a su casa. Muchas veces uno puede cerrarle el corazón a Dios y decir, no quiero que entres en mi vida. No te quiero parte de mi vida. Pero también muchas veces yo puedo decir, sí señor, yo te necesito. Y el señor me sale a encontrar y me sale a llamar, aunque a lo mejor mi vida no haya sido tan perfecta o tan buena. Pero sin embargo, él puede sanar y puede curar aquellas heridas del corazón. Y me puede sentar a su mesa porque tiene misericordia. Lo importante es la disposición interna. A veces estamos tan ensimismados, nos embelezamos en nosotros mismos, que le cerramos toda posibilidad a la obra de Dios en nuestra vida. Solo aquel que se siente desvalido, pobre, que se ha topado con la indigencia de su vida, entenderá que la misericordia es algo que no es fruto del mérito, sino que es gratuita. Que el señor ama con generosidad y nos quiere junto a él. Esa sala del reino a la cual nos invita, ese banquete nupcial a la cual somos invitados, es nuestra esperanza. Gracias señor, porque un día saliste a las orillas de nuestros caminos, nos buscaste, a lo mejor no somos los mejores, todo lo contrario, estamos tan heridos en la vida, y sin embargo, tú con tu misericordia nos llamas a compartir contigo. Y eso tenemos que agradecerlo. Todos nosotros que hemos recibido la fe, todos tenemos nuestras luchas, ninguno de nosotros es perfecto, y sin embargo, el señor nos salió a encontrar, nos llamó y nos quiere junto a él. Agradezcámoslo hoy, y dígamosle, sí señor, me quiero sentar en el banquete de tu reino, quiero estar contigo, aunque mi vida no sea perfecta, pero quiero estar ahí, porque confío en tu gran amor, que todo lo sana, y que todo lo perdona. Muy feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!